En el país, 9 de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas o asma. Ante esto, el equipo del Ministerio de Comunicación, en coordinación con expertos de las diferentes entidades involucradas en el manejo de la pandemia, trabajó en material informativo que busca generar conciencia a la población costarricense acerca de los mayores factores de riesgo que se han detectado. Con el eslogan, cuídate y cuida a tus seres queridos, las autoridades apelan a la responsabilidad individual de sus ciudadanos para frenar los contagios y no retroceder en la lucha contra el coronavirus. Según datos reportados por la CAE costarricense de Seguro Social, en los pacientes que han sido hospitalizados, los padecimientos previos más comunes son los siguientes. 25% por hipertensión, 19% diabetes, 16% obesidad, 15% tabaquismo, 8% asma, 7% dislipidemias, 6% tabaquismo activo, 3% cáncer, 1% enfermedades que afectan la respuesta del sistema inmunológico. Esos factores de riesgo son comunes en personas adultas mayores. La edad promedio de las personas fallecidas en Costa Rica es de los 65 años. De acuerdo con los datos de la encuesta de factores de riesgo cardiovascular del año 2018, realizada por la CAE, 4.8% de personas desconocía que era hipertenso y un 3.9% era diabético, sin que lo supiera antes de la encuesta y no fue diagnosticado. Según esta institución, tienen cinco veces más probabilidad de tener un desenlace fatal o morir las personas que tienen edad adulta mayor y alguna de estas enfermedades crónicas. Gracias. Gracias.